Siento que la vida se me va, hay tristeza, hay soledad Ya lo que tengo, no quiero sentir esta ansiedad, tu silencio me va a matar Dime que he hecho, si amarte ha sido un pecado Dime si es que me has cansado de mis besos y mis caricias Siento que la vida se me va, con esto no puedo más Y si ya no quieres regresar, no habrá lamento Fuiste el amor de mi vida, te he entregado todo mi cariño Y me pagaste mal, malagradecida Lo que deseo mi amor, que si no vuelves, adiós que te vaya bien Que cuando vengas arrepentida, buscando mi querer Yo te diré cositas ricas, contigo no volveré Lo que deseo mi amor, que si no vuelves, adiós que te vaya bien Tu silencio me mataba, y nunca supe por qué Ahora es que yo me doy cuenta, solo fui otro más en tu vida mujer Lo que deseo mi amor, que si no vuelves, adiós que te vaya bien No me llores, no me llores mal Tanto que te suplique, para contigo regresar Mi corazón quedó herido, y mi alma destrozada Pero me recuperé, te lo digo mujer ingrata Lo que deseo mi amor, que si no vuelves, adiós que te vaya bien Que luches por el momento, cuando te arranquen a mi No creas que estoy soñando despierto Lo que deseo mi amor, que si no vuelves, adiós que te vaya bien La soledad me acompañaba, la tristeza no embargo Usted fue la que perdió, pero tú no estás en nada Lo que deseo mi amor, que si no vuelves, adiós que te vaya bien Como quieras que te lo diga, en chino o en francés Quizás en italiano, culpa y adiós, sayonara Chao, que te vaya bien San Cuba San Cuba San Cuba Néstor 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 Gracias por ver el video